Bueno chicos, ahora mismo deberíais estar viendo mi pantalla del móvil. Estamos ya dentro de RuntApp, acabo de depositar el app 500 euros. Así que bueno, Paul, cuéntanos un poco cómo funciona la app y cómo vamos a invertir este dinero. Pues mira, ahora básicamente estamos en la home, ¿no? En donde tú básicamente puedes ver las dos cuentas que tienes en la parte de ahorros, ¿vale? Después la cuenta corriente, que diríamos que es la cuenta bancaria, hemos dicho antes, ¿no? La cuenta corriente a día de hoy se usa, o la checking, se usa básicamente para hacer el traspaso de tu cuenta bancaria que tengas en otro banco a Runt y después traspasar el dinero a las otras dos cuentas, ¿vale? Las otras dos cuentas funcionan con USDC, pero nosotros lo que hacemos es cubrir el cambio entre el euro y el dólar, ¿no? Para que tú no tengas que exponerte al cambio de moneda entre el euro y el dólar. Genial. Entonces, cuando tú estás depositando en la Price o en la Earn, lo que está pasando es que estamos haciendo un cambio a USDC y estamos cubriendo el cambio de euro-dólar, ¿vale? Entonces, para explicarte, después hay cuatro puntos abajo, ¿no? Que si clicas aquí, esto es la pantalla de la Price, ¿no? Vale. Aquí básicamente... ¿Cómo funciona esta? Como veis aquí, puedes ganar hasta 150, que sería el premio este viernes, ¿vale? Si le damos a comenzar, ¿vale? Te explica un poco cómo funciona, premios todos los viernes, ¿vale? Para poder, que te tengo que tener que mantener el depósito, ¿vale? Cuando sacas el depósito, dejas de participar en el sorteo del viernes, ¿vale? Si intentas entrar el viernes para que te toque, básicamente tus probabilidades van dadas de el interés que estarías generando conforme a todos los que participan. Sí. Por lo que... Claro, esto me parece muy interesante. Aumenta tus probabilidades. Aún has ganado un balance superior a la media, aumenta tus probabilidades de ganar. Exacto. Entonces, tienes que tener un balance... Si tienes un balance más grande que el de la media, tienes más probabilidades. Y después que si... También es una media entre el tiempo que tienes el dinero y el dinero que tienes. Por lo que si pones dinero el viernes, tienes mucha menos probabilidad de que te toquen si has puesto el dinero el lunes. Entonces, abres la cuenta y aquí básicamente tendrías la primera pantalla, ¿no? Donde verías el primer premio. Si le das a ver premios, por ejemplo, en el botón de aquí, ¿vale? Ves todos los premios que hay a lo largo de esta semana, ¿no? Y estos se van a repartir, ¿no? Vale. Se van a repartir un total de 105 en premios de un euro, ¿no? 105 premios, 10 de 5 euros, 5 de 10, 3 de 20 y 1 de 150. ¡Qué guay! Vale. Entonces, sales y te pone, no estás participando, ¿vale? Vale. Y te enseña un poco las estadísticas que hay, pues, qué ganadores van a ganar, qué porcentaje de ganadores van a ganar, el balance en medio de los usuarios, los participantes que hay en la cuenta, el total distribuido esta semana, el total depositado por los usuarios, ¿vale? Y también tienes una parte que te explica, pues, cómo funciona y te vuelve a explicar esta parte. Está súper detallado, ¿eh? Entonces, si no te queda del todo claro, tienes aquí un punto en saber más, ¿vale? Que te explica cómo empezar a ganar premios semanales, ¿no? Que te lleva a través de un tutorial donde te explica las diferentes partes, ¿no? Súper detallado. Cómo funciona esto, qué es esto, etcétera, etcétera, ¿no? Perfecto. Entonces, ahora podemos seguirlo. Y entonces, ya, pues, lo primero que te sería es depositar para participar. Vale. Vale. Entonces, aquí, con el dinero que tienes en la cuenta corriente, que son los 500 euros que has depositado, seleccionarías la cantidad, ¿vale? Podríamos, yo qué sé, ponemos 100 euros, por ejemplo, y después lo otro lo ponemos en la R. Vale. Le damos a continuar. ¿Vale? Añadir dinero. Añadir dinero. Está bien completado, ¿vale? Y en este momento lo que hemos hecho es lo que te he explicado antes, ¿vale? El cambio a USDC y la cobertura por detrás del dólar. Perfecto. ¿Vale? Perfecto. Volvemos a la cuenta, ¿verdad? Sí. Vale. Genial. Y ahora ya pone participas en el siguiente premio. Estamos jugando ya, ¿eh? A ver si toca. Y ahora es esperar al viernes, ¿no? A las, bueno, mañana, a las 6, y si te llega una notificación, ¿vale? Te va a salir una pantalla en la que tienes que rascar. Ajá. Y entonces rascas y ves si te ha tocado un euro, si te ha tocado 10, y si no te llega ninguna notificación es que no te ha tocado nada. Bueno, mejor que lo rasca y gana, seguro. Exacto. ¿Pasamos a la cuenta Earn? Vamos. Genial. Entonces esto es la primera pantalla primero para explicarte un poco cómo funciona, ¿vale? Te explica básicamente, bienvenido a la cuenta. Es una cuenta que de la misma manera, en URTC y cubriendo el cambio euro dólar, generamos un 5% anual, ¿vale? Y entonces si le das a calcular tus futuros ingresos, ¿vale? Te enseñamos básicamente lo que tendrías a lo largo de los años. Vale. Y puedes mover para ver qué pasa tanto en los años y si mueves la barra de abajo, ¿vale? Vale, lo depositado. Ves qué pasa si añado un depósito de 6.000, si añado un depósito de tanto. Vale, vale, vale. Cuánto quedan tus ahorros en los siguientes años. Vale, vale, vale. Perfecto. Vale. Y entonces, ahora pues esto es puramente informativo. Sí. Vale, y después ahora es hacer el depósito, que es muy parecido como cuando lo haces en la R. Vale, meto los 400, down, continuar. Vale, añade dinero. La negación completada. Volver a la cuenta. Y ya estaría, ¿vale? Y ahora a la que empiecen a pasar unas horas, empezarás a ver cómo arriba, donde ponen tus beneficios totales, empieza a subir unos céntimos. Qué bueno. Me encanta. Sí, sí, te da ahí curiosidad. Sí, sí. Es muy sencillo, es muy sencillo. Y esta parte de gana 5 euros, ¿qué es? A ver. Esto es para invitar a tus amigos, ¿vale? Que es un código de referidos. Tú cuando invitas a tus amigos con tu código, ¿vale? O sea, pues lo copio entonces en YouTube, ¿no? Exacto. Entonces, tú ahora puedes poner perfectamente esto en el vídeo, ¿no? Y cuando la gente se abra una cuenta y generen sus primeros 5 euros en intereses. Vale. O recibís 5 más, los dos, ¿vale? Es decir, por ejemplo, cuando le toque un premio el premio de 5, os genero 5 en la R, os damos 5 a ti y 5 a él. Pues chicos, ya sabéis, registraos y ganamos dinerito todos juntos. Cuéntanos, ¿qué más tenemos? Y básicamente esta sería la mayoría de aquí. En las dos puedes ver en este apartado las transacciones que has hecho, ¿no? Y poco más. Esta sería toda la app de momento. Y tienes la otra parte donde puedes ver toda la parte de tus perfiles, seguridad, etc. Como poner el Face ID, el código de transferencia, que hay un código de transferencia para sacar el dinero para que sea súper seguro y nadie puede entrar en tu cuenta. Genial. Y sin tu código poder sacar el dinero. Genial. Vale. Y al final lo que hemos estado haciendo es intentar, pues, trabajar en, no intentar hacer mucho, sino hacer las features que tengan que salir, pero que sean súper fáciles e intuitivas para todo. Genial. Ahora te quiero hacer una pregunta que creo que le va a servir a mucha gente y es, según mi perfil, ¿vale? O un perfil normal, quizá a mí me gustaría, por ejemplo, estar invirtiendo en esta app, en Randapp, alrededor entre 200-300 euros al mes. No más, ¿vale? Entonces, quiero que me digas qué estrategia seguirías tú, una estrategia inteligente. A ver, para, o sea, una estrategia inteligente sería mantener, por ejemplo, un 10 o un 15% de lo que vayas a depositar para la price, ¿no? Para ver, para darle este como más divertido, este punto como más divertido y a ver si te toca un premio. Sí, poder optar a ese premio. ¿No? Y después lo otro en la cuenta de ARN, que al final es lo que a largo plazo, ¿no? Hay una cosa que sí que podemos ver, que es si le das aquí a saber más, ¿vale? Ahí la calculadora. Vale, genial. ¿Vale? Y entonces aquí puedes ver cómo sería, si pones una contribución mensual, ¿no? 200 euros con un periodo inicial y calculas el tiempo que quieras. 200 euros. Más o menos, pues, en un año lo que tendrías, en 3, en 6, en 10 o lo que quieras poner. Vale, vale, vale. Y entonces, para, esta es como la manera en la que puedes hacer que el interés compuesto haga su magia a lo largo de los años. Perfecto, qué bueno. A ver, pues entonces, ya lo tengo claro. Genial. Yo creo que lo has dejado bastante claro todo esto, que es la wallet, a ver. Exacto, aquí sería donde te enseñaríamos un poco en dónde está repartido tu dinero, ¿vale? Y las transacciones en esta parte, donde tienes las transacciones, las transacciones que has hecho, sobre todo, de entrada y salida. Vale, vale, a ver, en la parte de saldo, cuenta price. Genial. Y la campanita. Tío, pues yo creo que ha quedado clarísimo. La verdad que me da bastante seguridad. Y bueno, más teniéndote aquí al lado. Espero que con estas cosas también os aporte la seguridad a vosotros. Y bueno, ya veremos. Voy a ir subiendo también vídeos al canal de qué tal va funcionando esto. Voy a ir invirtiendo mes a mes. Y a ver qué rentabilidad nos puede dar esto dentro de un año, dentro de más tiempo. Así que nada, Paul, encantadísimo de tenerte aquí conmigo. De poder hacer esta entrevista, que me hace mucha ilusión que hayas venido hasta Madrid, que estamos en Madrid y eres de Barcelona. Así que encantado y espero verte en unos meses. Tú con más... ¿Qué más quieres? Con más usuarios. ¿Vale? Con más gente usando la aplicación y tú con muchísimos más suscriptores. Con más suscriptores. Exacto. Pues te deseo mucho éxito. Así que nada, tío. Encantadísimo. Muchas gracias por invitarme y me lo he pasado muy bien, la verdad. Me alegro mucho. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado este modelo de entrevista mucho más práctica. Y un abrazo para todos. Nos vemos en el próximo episodio.